Poeta, dueño de la luna, chileno, don Genaro Gajardo. Un aplauso para él. Don Genaro, ¿hace cuántos años lo entrevisté yo a usted? La primera vez. Usted me entrevistó unos 10 meses antes de que llegara Antron a la luna. O sea, el año 69, en marzo más o menos. 69. Hace unos 20 años estuve, ¿correcto es lo que dije? Correcto. ¿Y usted en qué año inscribió la luna a su nombre? Yo la inscribí en octubre del año 1953 en el conservador de bienes raíces de Talca. ¿De Talca? ¿Y qué le dijeron a usted cuando llegó ahí, señor, a inscribir la luna? Me recibió el cartel el propio conservador y notario de Talca. De ese entonces, don César Jiménez fue en salida. ¿Pero qué le dijo? Porque era una cosa media rara. Él leyó rápidamente el cartel y me dijo, ¿sabes, Gajardo? Tienes razón. La luna tiene dimensiones, tiene deslinde y pertenece a la Tierra. Tú colócalo a avisos y si nadie se opone, yo te doy la inscripción. ¿Quién se iba a oponer, don Mario, cuando ellos, cuando vieron el aviso? Yo creo que la gente pensó, este hombre está loco. Ya. ¿Y está o no? No. No. Más o menos no va porque... Más o menos. Ya. Oiga, ¿y qué pasó después? Porque yo me acuerdo que yo lo invité por pedido de un animador nuestro, no nuestro, un animador amigo mío, en la Argentina. Sí. Porque toda la gente quería conocer al dueño de la luna en ese entonces. Sí. Yo, tal vez, Mario, no seguí su consejo. Usted me dijo, probablemente, abogados, vengan de Buenos Aires a contratarlo, no se caigan, me dijo usted. Ya. Pero así, fue una conversación muy rápida, pero cuando aparecieron en mi oficina, no capté bien yo su mensaje y ellos traían el contrato en blanco. Me dijeron, diez presentaciones para el canal más importante de Buenos Aires, el programa Sábado Circulares. Ya, ¿y fue usted? De tiempo más sé. Y diez presentaciones, yo digo dos mil dólares. Después lo llamé por teléfono, usted me dijo, se cayó, gajardo, me dijo, si pide veinte mil dólares le pagan igual. Ah, ya. Habían tres mil personas en ese y se acompañó en los blancos esperándome cuando descendió el avión. Perdí la corbata, la chaqueta, casi los pantalones. ¿Casi? Claro. La gente quería conocerlo. Claro, quedarse con algo de mi indumentaria porque yo traigo buena suerte, Mario. ¿Ah, sí? Sí, donde llego. Si entro a una tienda, por ejemplo, inmediatamente se llena. Si entro a un bar, se llena. Si toco a una persona, se saca el gordo. Ah, se saca el gordo. Bueno, déjeme, gracias, a lo mejor me lo saco. Cuénteme, ¿y qué pasó cuando llegaron a la luna? ¿Nadie le avisó nada? ¿Nadie le dijo nada? Cuando llegaron a la luna. Claro. Llegó el agregado cultural de la embajada de Norteamérica en ese entonces, señor Michael Canis, con un mensaje del presidente Richard Nixon, solicitándome autorización para el descenso de Antron, Aldrin y Collins a la luna. Y yo le dije, mire, respeto la petición y al mismo tiempo admiro al presidente por su gesto democrático porque los tratados internacionales se respetan. Le dije, y yo fui el primero que inscribí la luna y ya no lo puede hacer nadie más. Todas las propiedades por primera vez alguien las inscribe. Ya, oye, cuénteme, ¿es verdad que usted no sabe si fue una broma o no una broma que una vez llegaron de impuestos internos a su casa? Yo pensé, Mario, que era una broma porque, claro, me sorprendieron. Mi secretario me dijo, don Genaro, de impuestos internos quieren hablar con usted. Entraron dos señores ahí y me dijeron, señor, traemos su declaración, nos corresponde este sector, traemos una inscripción del satélite lunar a su nombre y usted nos la ha declarado. Así que hay evasión de impuestos, este es un delito. Ajá. Me sorprendieron, Mario, al comienzo, ¿no? Me sorprendieron, entonces se me ocurre felizmente, Mario, decirle, mire, no nos vamos a complicar la vida. Ustedes van a tazar la luna primero y una vez que la tazen... Bueno, Genaro.